Mentiras 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 hay que anhelamos que no las tindan visiones que son en sueños de una ilusión Mentiras como las tuyas que me mitigan las hondas penas que me desgarran el corazón Mentiras hay que anhelamos que no las tindan visiones que son en sueños de una ilusión Mentiras como las tuyas que me mitigan las hondas penas que me desgarran el corazón Tú me quieres engañar Tú me quieres engañar Tú me quieres engañar muchacha Tú me quieres engañar Tú me quieres engañar Tú me quieres engañar Tú me quieres engañar muchacha Tú me quieres engañar Tú me quieres engañar Tú me quieres engañar Tú me quieres engañar muchacha Tú me quieres engañar 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 muchacha Tú me quieres engañar Tú me quieres engañar muchacha Gracias por ver el video.